Recuerdo de las boleras cuando rompía el silencio el eco de la madera de aquellos bolos tan recios las campanas de la iglesia, la pizarra sobre el valle y el repicar de badajos que inundaban todo el valle que inundaban todo el valle ¿Qué tal? Muy buenas tardes queridos telespectadores Muy buenas noches ya de este lunes 17 de julio de 2023 después de disputarse ya la jornada 22 de la Liga Rucecán que vamos a analizar aquí en su programa, en su ventana a los bolos que es el Virle de Popular Televisión un fin de semana que además incluso durante la propia semana se han disputado ya, se están disputando gran cantidad de concursos y varias competiciones entre las que destacan ese regional de veteranos en el que Antonio Saiz en una magnífica final venció a Félix Guerra este fin de semana y la disputa también del memorial Marcelino Botín en Puente San Miguel donde Víctor González reeditó la final del año pasado en categoría masculina ganando al incombustible Jesús Salmón y en categoría femenina Marta Castillo hizo lo propio con Iris Cajigas más allá de todo esto comentarles que, bueno, la semana pasada hicimos un comentario sobre una crítica sobre algún comentario machista en el que decíamos que, hombre, una rectificación podría ser suficiente si no hubo mala intención pero parece ser que quien hizo aquellos comentarios ha hecho una publicación en la que se, bueno, dice que se reivindica y que no se arrepiente absolutamente de nada yo no quiero perder mucho tiempo el machismo es malo en todos sus términos pero hay uno muy peligroso que pasa desapercibido en nuestra sociedad con frecuencia que es el machismo de la gente que no sabe que es machista es probable que no estemos hablando de mala intención pero ese machismo que proviene de una educación allá en el tardofranquismo, en aquella España negra en la que todavía hay demasiada gente que no es consciente de lo peligroso que es utilizar este tipo de expresiones a mí me parece que tenemos que combatirlo tenemos que combatirlo entre todos y el mundo de los bolos no puede permitir que se sigan haciendo este tipo de manifestaciones repito, aunque no tengan conscientemente mala intención vamos a ver si poco a poco vamos eliminando esta lacra de nuestra sociedad y por supuesto de nuestro deporte autóctono cambiando de tercio esta semana pasada la Federación Cantabra de Bolos convocó a todas las televisiones en Cabezón de la Sal donde se va a disputar el campeonato de España la semana bolística el gran acontecimiento bolístico del año para ver si era posible llegar a un acuerdo para la retransmisión de la semana bolística puesto que las condiciones de la bolera ya saben que tiene un aforo más reducido que las que tradicionalmente se usan como puede ser la de Severino Prieto o Peña Castillo anda alrededor de los mil asientos la bolera de Cabezón con lo cual se planteaba un problema no hay sitio físico para poner varias televisiones sobre todo en el campeonato de España masculino que es el que más público puede congregar que es el cierre de la semana bolística bueno parece que hay un principio de acuerdo se ha acordado que una de las televisiones emita, produzca la emisión y la reparta al resto a mi me parece una buena medida desde luego yo si conozco la bolera y era peligroso entre comillas el poner allí unas cuantas cámaras de televisión unas cuantas productoras que incluso tendrían que estar delante porque no hay espacio físico de los espectadores que pagan una entrada por ver la semana bolística el que haya una productora que reparta las demás como principio de acuerdo me parece bien y además esta semana se convocará a otra reunión en la cual le preguntaremos a nuestro invitado sobre esto que conoce muy bien además los entresijos de todas las semanas bolísticas se convocará a otra reunión para establecer unos precios mínimos para el reparto de gastos que haya como consecuencia de la producción de la semana bolística vamos a ver si hay acuerdo entre televisiones o como finaliza esto y como se puede llevar a cabo es evidente que la bolera es un magnífico escenario pero tiene una importante limitación que son las plazas sobre todo de cara a hablamos a ese último día esperemos que pueda haber un acuerdo y que todo salga a la perfección porque realmente la semana bolística es el gran escaparate del mundo de los bolos es el acontecimiento más importante de todo el año y es muy importante que demos una buena imagen a ver si hay acuerdo entre todo federaciones entre televisiones y se soluciona de la manera más satisfactoria posible para todas las partes en todo caso espero que podamos vernos por allí esa última semana de agosto y vamos ya con el análisis de esta jornada esta jornada 22 esta una vez más lo repetimos apasionante liga Rucecán también apasionante liga femenina y apasionante liga de primera categoría les vamos a leer los resultados saldrá el panel enseguida ya lo tienen en nuestras pantallas y después analizaremos con nuestro invitado que no es otro que Edu Herrera un conocedor no solamente jugador hablaremos por supuesto de bolos en la arena en la bolera pero un conocedor de nuestro mundo de los bolos al más alto nivel trabajó en la federación y además es una persona con una tremenda implicación siempre en todas y cada una de las decisiones que se toman en el mundo de los bolos nunca ha evitado dar su opinión y bueno hablaremos con él de todos estos temas vamos ya con los resultados de la liga Rucecán Andros La Serna 3 Los Remedios 3 Comillas 4 Río Tuerto Los Sobaos Los Pasiegos 0 Mali Jardinería La Encina 1 Peña Castilla Nievas Maiva 4 Torre la Vega Sieg 1 La Ermita Cantabria Casar de Periedo 4 Camargo El Pendo 4 La Rasilla Peter Pan 2 Ripamontán Almar Construcciones Cárcoba 3 Casa San Pedro 3 Y José Cuesta 1 Hermanos Borbolla Villa de Noja 4 Tras estos resultados la clasificación queda de la siguiente forma encabezada por Camargo El Pendo seguida a un punto de Peña Castillo hablaremos también de las cuatro ligas que se están jugando dentro de una misma ahora con Edu Hermanos Borbolla en tercera posición Casa San Pedro en la cuarta baja de nuevo que está atravesando otro pequeño bache Andros a la Serna Valle de Iguña a la quinta Río Tuerto que también está pasando un momento delicado a la sexta seguido de Comillas y Los Remedios que están ahí ya en esa tierra de pelea por la Copa Federación a la que van a acudir los siete primeros clasificados Torrelavega SIEC aunque también no está muy bien en estos últimos partidos todavía tiene opciones igual que la rasilla Peter Pan por debajo en ese grupo del que hablaremos también por la pelea para los puestos de abajo la ermita que ha ganado este fin de semana ha dado un paso importante se va a los 15 puntos y José Cuesta que ha perdido su partido se queda en 13 seguido de Riva Montan que arañó un puntito y a un solo punto de José Cuesta quedando ya en última posición Mali Jardinería La Encina Edu Andros la Serna 3 Los Remedios 3 algo sabrás de este partido cuéntanos sí bueno un partido que la verdad es que estuvo muy entretenido de hecho el primer chico duró más de media hora porque se fue hasta las 3 tiradas con tiradas de más de 45 y al final se ganó con menos de 40 cosas que tienen los bolos después tuvimos la ocasión de ponernos 1-3 no aprovechamos una tirada de Andros que no cerró desde los 16 metros se pusieron 2-2 luego nos pusimos 2-3 y en el último chico con un virle la verdad es que prometedor para haber ganado el partido al final bueno pues no salió un punto para cada uno y buen partido que se pudo ver en Fraguas muchas dificultades como todos los años parecéis abonados a alguna lesión o alguna cosa que al principio de temporada os lastra pero mira los remedios a la Copa Federación o ahora sí a ver hace unas semanas quizá el objetivo evidentemente era dejar 2 por debajo como el año pasado pero bueno la segunda vuelta ha sido muy buena los resultados han salido el juego también y de momento estamos ahí estamos ahí a dos puntos de comillas que es el que marca el séptimo puesto y quedan cuatro jornadas en las que pelearemos por intentar ese séptimo puesto además tenemos un duelo todavía con comillas pendientes comillas que es de quien vamos a hablar ahora cuatro riotuertos o bajos pasivos cero riotuertos es un tobogán una montaña rusa grandísimos partidos partidos muy flojos ahora llevan la racha mala yo pensaba que era un serio aspirante a ese tercer puesto y parece que se nos se nos desinfla como lo ves hice una primera vuelta magnífica entonces la segunda ha bajado considerablemente y daba la casualidad que se enfrentaban dos dinámicas totalmente opuestas una de comillas que está jugando bien a los bolos juega sin ningún tipo de miedo sin ningún tipo de de presión y está jugando muy bien y riotuerto que lleva no sé si son seis partidos seguidos sin ganar y al final pues eso cuando se juntan esas dos dinámicas pues el resultado suele ser quizá no el que ha sido tan abultado pero yo sí que estaba en la en que comillas podía ganar ese partido comillas Mali que perdió 1-4 con Peña Castillo Mali muy difícil lo va a tener ya para salir si perdió si perdió vi el partido después en diferido y Mali tuvo opciones de haber sacado algo positivo del partido quiero decir Peña Castillo desde los 20 metros con el emoque mitad de la bolera 40 y 41 si no recuerdo mal hizo y la Mali no fue capaz de hecho el chico que hizo fue desde la distancia corta desde 15 metros y en el último chico si no recuerdo mal también sube mucho si no aciertan a Virlar entonces les dejan en bandeja a Peña Castillo el triunfo si lo cierto es que cualquiera de los equipos de abajo se agarra con uñas y dientes a cualquier partido estoy de acuerdo contigo yo he visto varios y puede engañar la clasificación o los resultados a quien no los vea pero todo el mundo te lo pone complicadísimo en esta categoría cualquiera te hace un roto de hecho la Mali lo hemos comentado más de una vez tiene 8 puntos y 3 se los ha sacado Andros Peña Castillo que respira un poquito después de una mala racha y esta otra vez bueno ha estado siempre evidentemente a pelear por el título claro si a ver yo creo que todos éramos conscientes de que estos partidos que iba a haber ahora lo que tenían que hacer era no fallar no perder para llegar al que tiene en esta semana en el que el que gane desde luego que lo va a tener muy de cara para el título desde luego que si gana Camargo lo tiene más que asequible porque ya saca un punto más los dos que sacaría serían 3 y el averaje que recordamos que en la primera vuelta empataron si gana Peña Castillo le dará la vuelta y si empatan pues seguirá todo igual pero vamos que puede ganar cualquiera eso está claro Torrelavega 1 que mal está Torrelavega este último partido lo vi en directo y vaya balón de oxígeno para la ermita Casar de Periedo que se aleja de los puestos de descenso todavía hay posibilidades pero ya se ve de otra manera desde un poquito más arriba mal partido de los de Torrelavega si también tuve la suerte de verle ahí en directo y no no dieron muy buena sensación los chicos de Torrelavega la verdad es que también llevan una dinámica a la baja ya la semana pasada jugamos con ellos no jugaron buen partido y esta vez tampoco han jugado nada bien y ya no es no es el juego sino la sensación que da desde fuera como que no sé no parece un equipo compacto un equipo triste parece verdad no hay gestos de ánimo parece como como que se han resignado que ya se salvaron la categoría y esperando que llegue el año que viene supongo que no será así no yo digo lo que la impresión que tienes desde fuera ellos pues como nosotros estarán peleando por ese puesto en la copa por ese séptimo puesto pero sí que es cierto que desde fuera la sensación es de que a ver si pasan estas cuatro jornadas y el año que viene más y mejor Camargo 4 la rasilla 2 la rasilla un equipo siempre difícil y Camargo que lo solventó en casa no hay quien tosa a los de mira este partido no lo he visto solo he visto el acta y lo que sí que he visto es que con 3-2 Camargo tuvo que matar una jugada de 46 y los hicieron así que era una jugada complicada lo cual bueno le da mérito no descubrimos nada evidentemente no pero es que la rasilla la rasilla también es un equipo que tiene multitud de opciones para hacerte daño porque juega tanto de tiro corto como de tiro largo juega la mano es un equipo muy versátil yo he hablado muchas veces de la rasilla contra un equipo rocoso difícil de ganar no quisiera tener que jugarme una liga contra ellos Rima Montan al Mar 3 casas San Pedro 3 un puntito que puede ser de oro para los que capitanea nuestro amigo Raúl de Juana pues ahí va poco a poco como hormiguitas ganando puntos donde pueden y bueno ahí están a un punto de salir y el último partido que este si es un golpe después de muchísimos empates ganar la semana pasada José Cuesta 1-4 frente a Hermanos Borbolla que le pone otra vez ahí al borde del precipicio pues mira José Cuesta que es un equipo que venía de jugar bastante bien las últimas tres jornadas si no recuerdo mal jugó con Peña Castillo jugando bien jugó con nosotros jugando muy bien también y el otro día en Casar ganaron jugando muy bien en cambio ayer no han jugado especialmente de Birle no han jugado nada bien especialmente de Birle subían bolos pero no acertaban a Birle y Borbolla pues un equipo que a la mínima pues hombre como le des una opción no la desaprovecha es un equipo muy bueno cuatro ligas en una Edu una por la victoria otra por el tercer puesto que también es importante el tercer puesto en la clasificación otra por la Copa Federación y otra por el descenso lo que hablábamos antes de la temporada yo creo que todos que al final al principio parecía que se rompía y que no iba a ser así hemos vuelto para cuatro jornadas apasionantes puede ser precioso para los que nos gustan los bolos hay mucho en juego bueno pues vamos ya también a ver si nos ponen en el panel también los resultados de los bolos en femenino otra liga que también ha ido dando vueltas descansó San Mateo 2 Atlético de Eva 4 la clasificación de la liga femenina encabezada por Peña Castillo y Nevas Maiva con 24 puntos seguido de Torre la Vega que tiene un partido más con 23 y Camargo que tiene 21 parece que a falta de muy poca liga Peña Castillo se perfila ya como la clara favorita pero hay que hay que jugar hay que jugar Campo de Yuso está en cuarta posición con 15 puntos Atlético de Eva con 14 Casar de Perido Valergallo con 14 Rebujas perdón estoy leyendo estoy leyendo la jornada Atlético de Eva con 15 Casar de Perido Valergallo con 9 Rebujas Villa San Mateo con 7 Carandía con 6 y Los Remedios con 5 bueno pues otra vuelta Torre la Vega estaba ahí ha tenido también una mala racha fue eliminada en copa también por por los de Camargo esta semana en el desempate y Peña Castillo en principio clara favorita en estos momentos para la liga Torre la Vega tenía ahí doble doble envite con las de Camargo Sabo y Domingo Copa y Liga y bueno salió bien parada en una y mal parada en la otra seguramente hubieran querido cambiar el resultado si hombre a ver la final es en Torre la Vega pues seguro que les hubiera hecho ilusión jugar allí además sin ría hay varias jugadoras que se despiden del equipo de la bolística entonces pues qué mejor que despedirse con una final de copa incluso haberla ganado pero bueno no fue perdió 3-4 consiguieron redimirse en la liga que vencieron a Camargo y una liga que sí yo creo que Peña Castillo tiene que ser un accidente muy grande el hecho de que no de que nos la lleve oye cuéntame que solo vives muy de cerca el estado de ánimo de las chicas de los remedios después de un principio de liga sin ganar ni un punto de repente bueno están ahí es cierto que abajo pero ya con 5 puntos supongo que eso cambia el estado de ánimo y la ilusión de las chicas incluso de la propia Peña claro siempre a ver ha pasado de todo sí que es cierto que llevaban 0 puntos cuando acabó la primera vuelta pero ha habido partidos en los que han podido puntuar incluso ganar lo decían las propias rivales que no sabían que no se hacían la idea de cómo es posible que llevaran 0 puntos porque al final las chicas compiten las chicas juegan bien ha habido un par de partidos que sí que es cierto que no han jugado bien pero bueno como cualquier otro equipo y mira se me viene a la cabeza el partido con Camargo la última bola del partido con 2-3 perdiendo tiene que tener Rebeca Bustar a 5 para igual a 6 para ganar y tira 6 cuando lo lógico es que no los tire y más desde la posición donde estaba la bola pero bueno luego mira las cosas como son el primer punto le sacan con la bolística y después dos victorias seguidas para llegar a esos 5 puntos luego tuvieron un enfrentamiento directo con Rebujas por ese puesto en la copa que también pues hombre les ilusiona normal y bueno se juega un buen partido pero las de Rebujas tuvieron ese pelín de suerte para ganar y ahora llegan a las últimas jornadas ahí con todo juego a ver es verdad que ahora mismo se pone complicada la cosa porque queda un partido con la Deva y un partido con Campo que son equipos duros pero todo es posible bueno pues damos un repasillo para entrar ya en otros temas a la clasificación de la Liga de Primera que también tiene tiene emoción con Sobarzo perdón ya está en Primera Sobarzo Edu perdón en división de honor matemáticamente no pero virtualmente si son 5 puntos los que saca no sé si están igualados los partidos o no no sé si a alguno le queda por jugar pero vamos Sobarzo ha hecho una liga muy sólida y evidentemente estará lleva un partido menos que Pontejos en este caso queda en segunda posición y Marcos Mazza que va en tercera posición con dos partidos más ya bueno aquí la única lectura es la posibilidad de que no salga a casa San Pedro o alguna otra peña el año que viene ascendería el tercero que también parece que está claramente definido Marcos Mazza que lo tenemos ahí en tercera y ya Pámanes está 4 puntos por debajo con lo cual parece que las 3 primeras plazas están claramente definidas ha habido enfrentamientos directos esta semana si no recuerdo mal bueno creo que había un partido entre Sobarzo y Pontejos que se ha suspendido pero esos son los 3 que están en cabeza Sobarzo como decimos está con pie y medio en división de honor y las otras están peleando por un segundo puesto que da ese ascenso yo si fuera cualquiera de ellas intentaría quedar segundo me olvidaría de esa hipotética tercera posición hay que jugar uno pensando evidentemente en la tercera en la tercera plaza Marcos Mazza tiene un partido más pero verdaderamente ahí sí que hay una lucha importante 29-30 puntos por esa segunda plaza y luego ya veremos veremos lo que pasa y bueno pues por abajo lo más llamativo no sé si es que San Felices que tuvo un comienzo de liga muy bueno además con un ambientazo tremendo en la bolera nos contaban siempre ha caído un picao y fíjate está en la última posición sí empezó muy bien y si no recuerdo mal han sido 10 o 11 partidos seguidos perdiendo y al final eso es un lastre muy grande me imagino que hayan tenido partidos en los que hayan podido puntuar pero claro cuando estás allá abajo generalmente la bola que puede pasar no pasa y cuando tienen que invocar te invocan porque esas cosas ocurren pero fíjate una liga de primera que como siempre decimos para mí es la liga más bonita siempre la que más emoción tiene y la mitad de los equipos ahora mismo jugándose el descenso desde el séptimo podría descender el séptimo si no recuerdo mal que es Renedo hay uno Renedo con 19 puntos a dos puntos todos en dos puntos por abajo va a haber una pelea importante de cara a este final de liga por eso decimos que es bueno no es curioso es lo que todos queríamos llegar a este final de liga y que todas tuvieran esa pasión y esa emoción que todos deseábamos para cualquiera de las categorías de nuestro deporte de los bolos hablamos de otras cositas a ver a que acuerdos y desacuerdos llegamos y de lo que quieras los remedios con una función que va más allá de ser jugador directivo en Van Sander es Edu Herrera enfermo en el buen sentido la palabra de los bolos si la verdad es que bueno yo no sé si la palabra es enfermo o no pero mira ahora sin ir más lejos ayer por la tarde bueno ayer por la mañana jugó el partido Van Sander por razones bueno no hubo no hubo pinche y armé armé yo el partido y por la tarde me puse a mirar los partidos que había porque dije es que no tengo nada que hacer esta tarde así que pues me voy a ver más bolos estaba en duda en dos partidos y al final me fui a Puente a ver un Darío Gutiérrez de Marcos Maza entonces no puedo estar quieto no puedo estar en casa siempre siempre que haya bolos fuera entonces pues mira este fin de semana no se han sido 4 o 5 partidos los que he visto sin perder el tiempo pero bueno en lo que podemos ahí estamos yo también me gusta cuando tengo un rato ir a las boleras y de luego no recuerdo un partido en el que no te haya visto es una cosa increíble más allá de tu papel de jugador es evidente tu implicación en la peña bolística los remedios el año pasado que tuviste que jugar te tengo que reñir por esto porque no sé si me he dado la sensación de que estabas más cómodo hombre evidentemente era la lesión de un compañero Isaac en este caso ¿te sentiste incómodo en la bolera? ¿sufriste el año pasado? hombre a ver sufres pero el sufrimiento que tienes en la bolera es por el hecho de hacerlo bien y no perjudicar al equipo y luego sufres porque al final es la lesión de un compañero te deja el equipo en cuadro nos hemos visto más de media liga con 4 jugadores y siempre estás pensando es que un resfriado inoportuno te deja con 3 en la bolera entonces pues claro que sufres pero bueno al final salió todo bien y al final te acuerdas como una anécdota divertida incluso y en todo caso satisfecho porque yo si que vi varios partidos vuestros el año pasado y yo creo que tu rendimiento dadas las circunstancias fue más que notable no? no sé como lo ves te viste tú una vez acabada la temporada porque en la bolera el día a día es más complicado pero el análisis de la temporada satisfecho yo muy satisfecho la verdad muy satisfecho porque si algo tuve muy claro el año pasado aunque me costó empezar tuve muy claro que yo sé el jugador que soy y sé donde tengo mis puntos fuertes y sé donde tengo mis muchos defectos entonces yo tenía muy claro que desde la zona del tiro tenía que intentar sumar todos los que pudiera sin volverme loco y que las bolas fueran donde fueran pero que donde yo tenía que intentar sacar provecho era en el Birle aparte de ser zurdo sí que es cierto que mi punto fuerte puede estar ahí y donde puedo darle ese rendimiento al equipo era en el Birle entonces por mi parte satisfecho porque creo que salió bastante bien yo tengo que decir algo cuando a mí me llamaron para echar una mano en la Federación Cántabra de Bolos las dos primeras llamadas que recibí fueron de José Manuel Díaz Lel, el presidente de los remedios y de Edu Herrera ofreciéndome su ayuda para lo que fuera para lo que fuera necesario bueno que den invitarle un café para charlar un rato y han pasado tres años pero bueno hablaremos ahora también de eso yo creo que él sabe que yo he hecho cosas a propuesta suya y que he tenido muy en cuenta algunas opiniones ¿se puede estar tan implicado en una peña como los remedios con Lel de presidente y sobrevivir? porque Lel también es otro enfermo de los bolos sí, pero sí se puede sobrevivir al final ten en cuenta que cuando se junta gente con la misma pasión por lo que hace pues no puede salir nada mal a ver evidentemente podemos discutir o tener diferentes pareceres en ciertas cosas pero solemos llegar a buen puerto siempre y solemos tener el mismo punto de vista eso sí que es verdad entonces facilita todo yo como con tu presidente he hablado muchas veces a veces horas yo creo por teléfono porque es cierto y además yo se lo agradezco muchísimo que me llama muchas veces yo también le llamo a él cuando sale cualquier noticia relacionada con el mundo de los bolos y hablamos es evidente que la línea de Enel no está en la mejor de las sintonías con el proyecto federativo que ahora mismo manda con la directiva que dirige Norbert Ortiz te voy a hacer una pregunta ¿hay una división en el mundo de los bolos histórica? viene ya de muy atrás cuando se rompió todo aquello pero el nombramiento de Norbert Ortiz ha hecho que algunas personas tengan una opinión predeterminada hablo en cualquiera de los dos bandos entre comillas es muy fea la palabra pero para entendernos que haya ya opiniones predeterminadas que si Edu Herrera dice una cosa a José Luis está en contra y si José Luis dice una cosa pongo ejemplo tú y yo porque estamos aquí evidentemente y si José Luis dice una cosa Edu Herrera por sistema está en contra y nos estamos negando a mirarnos a los ojos y a intentar llegar a soluciones consensuadas yo diría que vamos creo que no y quiero pensar que no porque lo contrario sería un problema muy grande a ver es lo que he dicho siempre somos muy pocos en esto entonces encima los pocos que somos nos llamamos mal pues entonces va y todo muy mal entonces yo creo que cuando Norberto entró en la federación no hubo nada predeterminado yo creo que el problema en sí nunca ha sido Norberto de hecho Norberto no es nuevo en esto le conocemos todos de hace muchos años de semanas holísticas y de otras tantas cosas un porcentaje muy alto de jugadores hemos pasado por sus manos nunca mejor dicho entonces yo creo que el problema no era él el problema era la gente que veíamos que podía empezar a rodearle eso es el problema que veíamos ha habido problemas históricos en los bolos y en la federación donde había gente que hoy mismo está entonces yo creo que el problema era ese y ya te digo de los problemas históricos sé menos porque soy joven para haber vivido aquello aquello no lo viví en primera persona entonces desconozco muchas de las cosas y tampoco me atrevo a juzgarlo pero sí que es cierto que entonces era jugador era juvenil o era cadete entonces no era del todo consciente y sí que veías esos problemas que había entonces claro si cuando había problemas había una gente y hoy mismo está parte de esa gente y dices pues entonces si había problemas seguir habiéndolos ahí me la pones votando esta gente ha hecho algún esfuerzo para intentar llegar a acuerdos con los con la otra parte y la otra parte ha hecho algún esfuerzo para llegar a acuerdos con esto o simplemente por norma nos llevamos al contrario pues mira las partes no lo sé yo sí que sé que cuando alguien me ha pedido opinión o ayuda yo la he dado y lo seguiré haciendo de eso puede estar seguro todo el mundo que a mí alguien me llama y me dice oye me hacía falta esto si está en mi mano y puedo me sobra tiempo para hacerlo me consta estoy seguro de ello ¿cómo llegaste al mundo de los bolos? ¿cómo empezaste a jugar a los bolos? pues fíjate con latas y piedras yo iba ya somos dos me gustaban mucho los bolos y siempre que había una partida en el barrio yo soy de la nueva ciudad del barrio de Torre de la Vega entonces siempre que jugaba allí la peña del restaurante Sánchez pues iba a verlo y después de verlo como la bolera se cerraba y había una boleluca pequeña afuera pues siempre ponías unas botellas unas latas y con piedras a tirar y de ahí a raíz de eso pues lo mismo pues un día faltaba el pinche Edu ¿quieres plantar? allá vamos y a raíz de eso empecé a plantar varios años en aquella peña y así empecé bueno un día fui a la escuela de Mosquera ya era alevín yo o sea yo no empecé con cuatro o cinco años como empiezan muchos yo ya era alevín y llegué allí y le dije oye que me quiero apuntar de hecho el primer día me pegué con Mario Pinta es una anécdota curiosa pues el primer día nos enzarzamos y estuvimos ahí limpiando asientos todos era uno de los castigos de Mosquera por entonces muy bien se ha probado vamos a entrar en harina el formato de copa ¿qué te parece que se juegue el primer partido en casa del equipo más débil y sobre todo ¿qué te parece el que el que no entre en o que entre en las primeras rondas los equipos que no haya cabezas de serie y entre en primera ronda los equipos de división a mí el formato de copa no me disgusta de hecho fui uno de los que peleo mucho tiempo para el partido a vuelta única es decir sin ida y vuelta porque muchas veces que se yo queda 6-0 en la ida y como anuncias un partido de vuelta con esas condiciones yo soy partidario del partido a partido único de la eliminatoria a partido único y el sorteo puro no lo veo mal siempre y cuando fuera puro del todo es decir voy a poner de ejemplo Van Sander que es la peña en la que soy directivo y los remedios en los que juego además este año nos tocó entre nosotros que eso fue una faena pues tocó Van Sander los remedios pero ¿por qué no puede tocar los remedios Van Sander? yo entiendo que a cualquiera le apetece que vayan los ases en este caso Peña Castillo Andros a su bolera pero también a la gente le gusta ir a jugar a las boleras de los grandes y luego hay otra cosa que es la queja de algunas peñas de división sobre todo que se puede llegar a la final sin jugar ningún partido en casa así puede ser de hecho mira nosotros mañana jugamos con Camargo y va a ser el primer partido que jugamos en casa en esta copa pero bueno son caprichos del sorteo uno de los puntos fuertes de la oferta que hizo Norberto Ortiz cuando llegó a la federación fue el famoso plan de patrocinio yo quien ha querido escucharlo lo ha escuchado evidentemente una magnífica relación personal además desde hace muchísimos años con el presidente lo digo para que no haya dudas pero es verdad lo he dicho en algún programa en el que me han invitado desde el primer día le dije que a mí me parecía que no veía muy claro el plan de patrocinio que no podía ser la pata más importante del desarrollo de la financiación federativa y que sobre todo el intentar atraer empresas a muy bajo costo iba a solucionar muy poco económicamente en esta última semana no sé si estás al tanto el presidente ya lo anunció esta semana pasada en el programa de nuestro amigo Edu que yo lo había dicho aquí la semana anterior el presidente anunció que está en marcha lo que yo creo que puede ser una de las soluciones ojalá tuviera yo la solución que es el plan de financiación de peñas negociar con el gobierno que hay un dinero que vaya directamente a las peñas y evidentemente el dinero que está aportando a la federación se quedaría en la federación para los gastos federativos ¿ves por ahí la solución? por lo menos la solución más factible y la más lógica porque al final buscar patrocinio o financiación fuera de pues en este caso de las instituciones pues una empresa privada si me puede dar hoy pero puede que mañana pues pase lo que pase ejemplo de Rucecam por ejemplo con la Liga de Visión de Honor que el año que viene ya no está y creo que las instituciones creo que se implican pero como siempre hay que implicarse más estamos en un deporte que es patrimonio de la humanidad para nosotros porque al final es nuestra seña de identidad y creo que deberían implicarse más entonces creo que por ahí sí que podría ser la solución no la única evidentemente pero creo que la primera y por donde primero hay que ir es por las instituciones no, yo estoy de acuerdo estoy de acuerdo contigo como ves lo que comenté antes del tema del aforo en Cabezón este año en la final de la semana bolística pues mira ¿puedo haber problemas? sí, sí, sí vamos y creo que lo sabrá si esa misma bolera la plantas en Santander no hay ningún problema porque en Santander no hay la afición a los bolos que hay en la zona de Valdálica la zona de Cabezón la zona del Besaya es que no se puede comparar y en otras circunstancias se diría que esa bolera se queda pequeña el viernes el último día el día de la Comercio de España pero es que tengo miedo que algún día se quede pequeña también algún día más sí, el día de Milión por ejemplo si es que mil personas de Cabezón más cuerdas es que salen fácil el vídeo la comarca nuestra y la zona de Torralavega que se mueve mucho porque yo sé que mucha gente en la zona de Torralavega cuando es en Santander le cuesta moverse pero en este caso que es en Cabezón que lo tienen cerca yo estoy seguro que el día de y esto puede ser un problema porque a ver cómo se gestiona eso el día de la final sobre todo se van a quedar 1500 personas en la calle yo estoy seguro que el día de la final a las 5 de la tarde bueno en función del cartel también imagínate el cartel que queda o está muy decidido o que se yo miles de motivos pero si es un campeonato normal como el de otros años yo estoy seguro que a las 5 no hay entradas y el tema de las televisiones que he comentado antes ¿te parece una buena idea que una productora reparta y que estén fuera supongo porque sería imposible es que no puedes colocar las cámaras delante de la gente es que fuera parte de que me parezca bien o mal lo que me parece una locura es poner allí las cámaras ¿media ocena de cámaras? no, media ocena no más porque hay alguna cadena que lleva más de una y más de dos cámaras entonces es muy complicado yo ahora mismo visualizo la bolera de galas y no me entran salvo que pongan alguna plataforma vamos a ver si las televisiones porque ahí también hay algunas cosillas entre unas y otras pero estamos en lo mismo es que estamos en un mundo en el que si no intentamos si no nos ponemos de acuerdo claro, es que es verdad es que somos pocos en esto hay que trabajar todos por lo mismo porque si no al final si estamos a un tiralla floja al final los que pierden son los bolos sin duda Asamblea se han oído muchas críticas respecto a la reestructuración que también comentaremos un par de cosas ahora porque parece que no se le da legitimidad a la decisión de la Asamblea que a mi me parece absolutamente injusto decir eso por supuesto que hacemos para que la gente vaya a las asambleas acuda en más en mayor número de gente porque al final es que un 30-35% no van nunca a la Asamblea ¿sería bueno reducirla? No, yo creo que reducirla no es la solución pero tampoco tengo la solución para que la gente vaya así que es cierto que la gente no se implica pero el problema el problema es ese que entramos en cuando se entra en campaña como han pasado las últimas elecciones al final buscas gente que vaya contigo en lista y te dicen venga va voy contigo pero luego no va para rellenar pero no tienes compromiso entonces no me vale eso lo que va a faltar es 50 asambleas que sea comprometida esa asamblea al final falta gente eso ¿cuál podría ser la solución? faltas una vez vale faltas dos fuera pues es que sí, pero tienes que buscar otro que igual no lo encuentras bueno mira ahora hay lista como que dice hay lista de espera hay lista corrida sí pero no sé no sé cuál es la solución pero sí que es un problema porque además sí que era un problema grave yo cuando escucho a mí me he dado mucha pena yo sé que no hay ninguna malintención evidentemente cuando escucho a alguien que va a una asamblea diciendo es que yo no sabía que se iba a tratar esto aquí o es que yo no sabía en qué términos se iba a tratar esto es que hay 20 días antes por ley desde la junta directiva se publican todas las propuestas todo lo que se va a tratar y claro supuestamente el deber es informarse pero la realidad es que vivimos de otra cosa y bastante tiene muchos con jugar o con dirigir que cada vez hay menos para comprometerse con la asamblea yo también le veo le veo muy difícil es que el problema de esto es además de buscar gente que sea asambleísta que entienda que el ser asambleísta es un compromiso porque al final tú tienes que ir a una asamblea y estás tienes mucha gente detrás a la que estás representando por ejemplo en el estamento de jugadores pues imagínate toda la cantidad de jugadores que hay y si alguien va está representando a esos jugadores con las peñas pasa exactamente igual una peña está representando a otras más de 100 peñas que tiene detrás te hayan votado o no te hayan votado pero lo que tú decidas en ese momento va a repercutir en todo entonces yo creo que es algo bastante serio y bastante importante como para decir no voy y en todo caso la representación es muy alta yo lo he dicho también en algún programa que si hacemos una comparativa entre la gente que representa a los bolos en la asamblea contra la gente que representa a España en el congreso el porcentaje es mucho mayor buenísimo tú fíjate solo en peñas más del 10% de peñas claro en la asamblea claro bueno pues a ver si se consigue ese compromiso y podemos seguir adelante reestructuración vamos al plano deportivo 19 metros lo has dicho más de una vez pero bueno yo quiero que quede aquí clara tu opinión sobre la supresión de los 19 metros para mí un error lo he dicho para mí también y lo seguiré diciendo a ver lo que es la reestructuración en sí lo que hay que hacer es darle un año ver cómo funciona yo creo que no va a funcionar pero habrá que probarlo esto es como todo hace años en la liga división de uno se probó la victoria de tres puntos no salió bien no gustó se volvió a los dos pues aquí será igual a ver quizá esto requiera más tiempo yo creo que una reestructuración así de golpe y sopetón de un año para otro no es lo correcto yo creo que una reestructuración en la que peñas no puedan ascender siendo campeonas es un problema yo creo que la liga de primera categoría que es la mejor liga para mí de todas las que hay con el respeto de la división de honor queda coja queda coja porque le quitas 19 metros le metes de golpe y porrazos seis equipos más cuando el nivel ya es el que es y haces dos grupos de diez donde vas a jugar nueve partidos en casi no sé yo creo que hay más de un error y más de dos en esa reestructuración creo que erróneamente se va a llamar primera cuando para mí no lo es hay gente incluso que bromea diciéndolo en primera dice es que en primera van a subir dos y van a descender doce porque la primera se llama pero es una primera con muchas características de segunda especial bueno pero eso se había prometido un quitar una categoría le podemos llamar como no la realidad es que volverá a llamarse primera y será primera mejor o peor será primera bueno por eso digo que yo creo que lo que hay que hacer es darle un año para ver cómo funciona y si no funciona yo creo que la gente que lo ha puesto pues lo quitará eso es como todo cuando algo no funcione se cambia y para eso estamos lo que no podemos hacer es quedarnos en ese inmovilismo continuamente porque estamos viendo como en muchas competiciones baja la afluencia pública y nos extrañamos no chicos si es que hay cosas que no funcionan y si no lo cambiamos lo que veis es peor la aprobación de la reestructuración dio lugar sobre todo al principio a opiniones bastante encendidas a mi juicio por dos causas fundamentales una por todas estas medidas de las que estamos hablando y dos porque se presentó otra propuesta a mi juicio además me consta que estabas al tanto aunque no participaste en ella al final otra propuesta que es tan válida por supuesto como la que se aprobó pero yo creo que se hizo con demasiada premura no sé cómo lo ves con demasiada prisa porque realmente estamos hablando de una propuesta que podría dar lugar a que no ascendiera un campeón de tercera se hizo demasiado de prisa ¿no crees que eso también influyó en que se creara más allá de lo que sucedió cuando cuando en la preasamblea para entender en la que se hicieron cosas que yo ya he manifestado no quiero extenderme mucho en ello que me parece que se hicieron mal ¿no crees que eso influyó también en que se creara ahí una polarización que al final no ha beneficiado para nada que hubiera sido mucho mejor esta posición que tú tienes de decir bueno no me gusta porque estoy en mi derecho evidentemente pero vamos a darle vamos a darle un año fue demasiado precipitado esa primera vamos a mí cuando me pidieron opinión estábamos a 24 horas prácticamente de presentar esa propuesta entonces cuesta mucho hacerla en tiempo con que imagínate en 24 horas de prisa y corriendo al final esa otra propuesta que salió adelante de la que sí participé evidentemente no quise tomar parte de ella tampoco considero que tenía mejores cosas que la que salió pero fallos tan gordos como la que salió como es eso que haya campeones que no puedan ascender yo creo que la tercera quedaba más fuerte de la otra manera la primera evidentemente también pero bueno yo creo que lo que había que hacer era entre toda la gente que trabajó por esa reestructuración haber llegado a los acuerdos que llegaron lo que no me vale es vamos a hacer esta reestructuración y como no me gusta me desmarco y pruebo otra porque al final lo que hacemos es enfrentar y lo que no podemos hacer es llevar dos reestructuraciones a una asamblea para que salga una a la otra no bueno de todos modos sigo creo que una reestructuración como esta no puede quedar en manos de una asamblea yo creo que esta reestructuración la tiene que llevar la propia federación no unos asambleistas por mucho que sea un grupo de trabajo no la propia federación y en este sentido pues nada darle tiempo a esa reestructuración a ver si funciona y si no cambiar si es que no tiene más historia yo he escuchado algunas voces por ahí en las boleras ahora que ya me van conociendo un poquito y algunos me preguntan cosas hablando de que lo ideal sería los bolos de siempre primera, segunda y tercera pirámide uno o dos y todos los grupos de tercera ¿cómo lo ves? a ver yo creo que lo que tenemos que hacer es la división de honor como la tenemos luego una primera fuerte que se asemeja a la división de honor luego dos grupos en segunda y el resto todos en tercera una pirámide como toda la vida bueno pues al final es el modelo el modelo tradicional porque realmente ya había un proyecto de reestructuración puesto en marcha hacía tiempo que tú conocerás supongo has estado en la federación ¿cuáles eran las bases de esa reestructuración? ¿o realmente nunca se llegaron a hacer no, había ideas pues lo que te digo pues un grupo en primera dos en segunda y el resto en tercera porque veíamos que el número de peñas iba bajando a mí nunca me ha gustado comparar los bolos con ningún otro deporte pero hay veces en los que sí que recurro a ello por ejemplo vamos al fútbol en el fútbol hay una primera fuerte una segunda fuerte y después esa pirámide pues aquí hace falta lo mismo dicen no, es que la división de honor es un grupo pues en segunda tiene que haber dos no señor la división de honor va un poco al margen entonces la división de honor viene a ser esa élite que toda la gente dice luego tiene que haber en primera una primera fuerte como la que hemos tenido en muchos años yo creo que el año que viene ya no será tan fuerte y después sí dos grupos en segunda y el resto en tercera yo creo que la pirámide lógica es esa muy breve porque además te lo he escuchado también en alguna ocasión la deuda que se ha sacado este año en la federación parece preocupante no, no ha habido gastos extras y lo que hay que hacer es recuperar en los próximos años pero no parece que dé lugar a pensar que hay ningún tipo de cosa mal hecha por el déficit dices sí, el déficit vamos, yo he hablado con algún asambleísta que lo ha podido estudiar más en detalle porque yo no lo he hecho y aquí la cosa está clara hay déficit pues cuando hay déficit hay que mirar porque ha habido gastos extra no, lo que se ha gastado se ha gastado por el trabajo de los bolos sí, pues ya está lo que hay que hacer es intentar sufragar ese déficit con más inversión habrá que buscarla como te digan en las instituciones en empresas privadas donde sea porque el dinero no llueve del cielo pero cuando el dinero se ha gastado para hacer algo por los bolos el dinero está bien gastado 12 a 14 ¿eh? 12 a 14 tanto argumentos a favor de una como de la otra a ver, sería más fuerte con 12, sin duda pero entiendo también a los que apuestan por ella de 14 yo siempre he dicho que el Liga es de 12 de hecho en las reestructuraciones que yo siempre he planteado desde una primera hacia abajo porque como la división va al margen su propia asamblea decide son 14 peñas las que deciden pero de primera hacia abajo siempre he dicho que grupos de 12 siempre trabajo en la base campus con creo que notable éxito no sé qué pensarás de esto ¿se habla un poco de lo que se hace bien? precisamente por esta polarización que hay en el mundo de los bolos pero en esto y en muchas cosas pero si se habla poco de lo que se hace bien a ver, yo creo que el campus la idea inicial no era buena también lo he criticado en algún otro ámbito en algún otro programa y ahora creo que sí lo es sí lo es porque cuando se hizo un campus de bolos al principio los niños que eran federados estaban excluidos entonces tú no puedes hacer un campus de bolos y que los niños de los bolos no puedan ir porque yo creo que la mejor forma para que alguien que no juega los bolos se enganche es con algún amigo que sí que juegue porque así yo creo que hemos empezado muchos de los que estamos hoy en día jugando me invitó a ir un día y pues me enganché entonces ya a raíz de eso se permitió la entrada de los federados y yo creo que sí que eso ya es bueno vamos me consta que algún niño que antes no jugaba que ahora juega campos de bolos hay gente que dice un campus de bolos que hay que ser bolos bolos y bolos no mentira es que eso es mentira lo que tiene que hacer un niño es ir y disfrutar y que una parte de ellos sea bolos perfecto que hace años hacían campamentos donde los niños disfrutaban una barbaridad y los bolos sí era el eje principal pero no eran bolos todo el rato había piscina había juegos de todo tipo había verdades nocturnas hay de todo los bolos tienen que ser un eje pero nada más entonces yo creo que sí que todo eso todo eso es positivo todo eso es una algo en lo que tú me consta además lo trabajas porque te gusta el año pasado hace dos años cuando yo era director de competiciones y elaboramos el calendario de la liga categorías menores yo tuve a parte de mi equipo se me enfadó bastante porque me consta además que tú habías dado alguna idea de las que a mí me parecieron bien estaba conmigo trabajando muy bien además ayudando Blanca Gandarillas y bueno aprobamos Blanca y yo estábamos de acuerdo en algo que había gente dentro del propio grupo que estaba en la federación que no cuando hay que empezar las ligas de categorías menores antes después de acabar los colegios cuéntanos un poco alguna idea que se te ocurra a ti que habría que cambiar en las categorías menores a ver yo creo que todos los años pasa lo mismo muchas familias incluso se quejan de decir que está todo un poco atropellado y es verdad pero no está atropellado solo en la base está atropellado en primera está atropellado en todas las categorías entonces no es cuestión de la base que hay que esperar que acabe el curso pues yo creo que sí pero el principal problema de los bolos y cuesta decirlo no son solo los estudios es el fútbol es el baloncesto es el balonmano y otros tantos deportes que los niños hoy en día una gran mayoría anteponen por ejemplo liga infantil no sé cuándo ha empezado este año que es en junio y quedan todavía un par de jornadas de cualquier otro deporte pues los niños desgraciadamente anteponen ese fútbol ese baloncesto a los bolos pero tampoco nosotros podemos coger y decir bueno pues vamos a esperar a que acabe todo para luego jugar a los bolos porque al final jugamos a los bolos un mes y medio entonces lo que hace falta es más implicación sí más compromiso sí pero tampoco puedes obligar a nadie a decir oye deja de jugar al fútbol y ven a jugar a los bolos es que yo siempre he tenido la impresión a veces habla mucha gente es que no hay niños yo no estoy de acuerdo niños los hay ahora y los va a ver si no se acaba el mundo dentro de 45 años también yo creo que el problema está más en que quizás hay niños que si no les gusta pues hay que decirles no vayas a la bolera a la fuerza y apretar un poco y darle más visibilidad más cabida y más apoyo a los que realmente quieren y para eso tenemos que hacer actividades como lo que te he dicho antes que vayan más allá de tirar una bola que puede resultar aburridísimo hasta que cogen la dinámica de juego que por cierto es que los bolos es el deporte que más se tarda en aprender es que es largo se tarda mucho en aprender y aunque estés jugando muchos años aprendes cosas nuevas prácticamente a diario y mejoras cosas porque es muy técnico es muy complicado pero claro lo que está claro es que niños hay más o menos que hace años evidentemente yo siempre lo he dicho que es que hace años no había tanta variedad como hay ahora de opciones de ocio es que es imposible es que incluso cuando yo empecé a jugar ya había muchas pero antes de que yo empezara a jugar mucha gente era los bolos y poco más los bolos y jugar en la plaza del pueblo pero es que hoy en día los niños ya no salen ni a la plaza se quedan en casa es que es todo muy complicado lo que hace falta es ¿hay pocos niños? yo estoy seguro que no que no hay pocos hay suficientes lo que hace falta es que ayudar a esos niños a que sigan creciendo que sigan jugando porque si nos damos cuenta en todas las categorías hay niños que barran una cantidad de bolos lo que hay que hacer es que esos niños sigan hacia arriba Edu hay demasiada gente en el mundo de los bolos que todavía no ha entendido que el bolo femenino es también un espectáculo que hay que apoyarle evidentemente está debilitado porque hay pocas jugadoras y demasiada gente que sigue sin entender que es un auténtico espectáculo y que no hay que comparar bolo femenino ni bolo masculino sino que apoyarlo y sacarlo delante sí porque no se puede comparar pero no notas en el ambiente como que hay demasiada gente que siempre tiene el típico gesto yo siempre critico a los siperos los siperos son estos que te dicen ay Edu es muy majo pero los bolos femeninos están muy bien pero no esto no funciona así los bolos femeninos están muy bien tenemos que apoyarlos y tenemos que sacarlos adelante yo tengo la sensación no sé no sé tú que hay demasiada gente todavía que sigue siendo sipero en el terreno del bolo femenino pero muchísimo porque de hecho hace no tanto cuando Judith batió este récord absoluto hizo 707 bueno una barbaridad la gente decía pues si los ha hecho pero de 9 y 10 pero es que tiran de muy oiga señor póngase usted a ver si usted es capaz de hacerlo mejor a mi me parece una auténtica barbaridad y tiene todo el mérito del mundo sean 9 y 10 sean 16 y 18 que es más espectacular yo creo que es más espectacular ver a un señor tirar de 18 o 20 metros una bola por el aire y dejarla como la dejan ahí pues que de 9 y 10 pero cada uno tiene su mérito no podemos exigir algo que no está al alcance pero bueno también es más espectacular a mi si me parece un espectáculo ver correr a Ben Johnson en 9,90 a los 100 metros que ver correr a no sé quién en 12,10 es que no tiene nada que ver es lo que digo yo siempre ayer en vez de ir a Puente la idea era haber ido a Torralavega ver el Torralavega Camargo y dije bueno como lo dan por la tele me voy a Puente y veo los dos a la vez uno en vivo y otro en la tele que al final fue lo que hice pero yo por ejemplo un partido de chicas sí que le voy a ver sí que digo que un concurso de chicas no lo veo para mí no lo veo pero es que un concurso de chicos tampoco bueno de hecho por eso hace años dejé de tirarlos no me gusta la competición individual entonces yo siempre que puedo a la de equipos a mí también me gusta mucho y van de clive todo eso la competición individual van de clive se ha comentado mucho este año el concurso de Renedo siempre se ha jugado en nocturno y se cambió a hacerlo por la tarde porque no iba gente a la bolera se ha hecho por la tarde y va la misma que es que los concursos no atraen interés no atraen ya hay que cambiar el formato sí ¿cómo? no lo sé hace falta alguien que nos dé esa idea bueno yo creo que la mayoría de los aficionados de verdad a los bolos nos gusta más el juego por equipo no las peñas individual desde siempre pero es verdad que cada vez tiene menos atractivo y lo mismo que es verdad que por equipos es que cada bola tiene un análisis diferente la estrategia todo es diferente bueno vamos a ver cómo se va desarrollando pero estoy de acuerdo en que cada vez va menos gente de hecho incluso en niños porque bueno yo sigo diciendo que para conseguir algo arriba hay que hacerlo desde abajo pues yo en niños el concurso de la textil que lo forman 16 concursos o 14 los que sean yo siempre he dicho que no quiero un concurso de la textil cuando hago un concurso de los niños ¿por qué? porque a mí me obligan a hacer la final juegan 6 y los dos que más hacen juegan la final y se suma todo y como he vivido experiencias en las que de la semifinal a la final se saca uno a otro 40 y la final se juega por jugar a mí eso no me gusta entonces yo siempre he sacado la textil y lo que he hecho es hacer la final a correr libre porque me gusta que ellos jueguen a correr libre les gusta la picadilla al poner el emboque el embocar les encanta entonces ya este año pasado lo propuse en los concursos de la textil se aprobó y vuelvo a formar parte de la textil 3 segundos si así hago de pronto agosto o septiembre la semana bolística agosto no hay más que hablar sin duda ya has visto que tenemos el control diciéndonos que se nos ha pasado una hora tendremos que volver otro día siempre damos 3 minutitos al final para que cada uno diga lo que quiera por si algo se nos escapa son los 3 minutos de tu herrera cuéntanos lo que quieras no, si es que poco más de lo que hemos podido decir trabajar en unión trabajar juntos hacia el mismo sitio y algo que he dicho siempre y seguiré diciendo toda mi vida que no me o sea me encanta la crítica pero me encanta la crítica constructiva yo por ejemplo cuando he estado ahí al pie del cañón varios años había mucha gente que te decía esto está mal estoy de acuerdo dime que hago para que esté bien porque no me sirve que me digas es que está mal esto, esto, esto y esto pues dime que hago para solucionar esto, esto, esto y esto es que si no no tiene sentido no tiene sentido decir que está mal si no me das la solución para que esté bien porque seguro que solución la hay lo que pasa es que hay que encontrarla y es muy difícil es lo que te digo ahora con los circuitos es soporífero ir a una final de 8-4-2 tradicional en la que es muy difícil llegar a que se joden algo eso ya está en los campeonatos tú no puedes ir a una bolera a las 3 y media de la tarde y salirte a las 9 de la noche habiendo un 8-4-2 que igual no tenía emoción nada entonces ¿hay que cambiarlo? sí pero dame la solución porque a mí cuando una organización me dice es que yo lo quiero hacer así porque yo tengo bolos en mi pueblo este día pues lo entiendo ¿cómo no lo voy a entender? es un señor o un grupo de gente que ha estado buscando una financiación para en un día poder tener bolos en su pueblo aparte de la clasificación previa ¿cómo le voy a negar yo eso que quiere? pero creo que para el público no es atractivo entonces no podemos pretender que en una bolera haya 200 personas viendo una final como antaño porque eso ya se ha perdido totalmente de acuerdo yo tuve un profesor lo cuento muchas veces supongo que lo harían muchos que decía siempre quiero que me deis todos los días un problema mínimo pero por cada problema dos soluciones esto creo que tú lo has puesto muy claro encima de la mesa Edu muchísimas gracias yo sé que tú vas a seguir colaborando en el mundo de los bolos también sé que es cierto lo de que es y que apuestas yo también lo hago por el espíritu crítico y por debatir las cosas importantes pero desde el consenso y desde el intento de llegar a acuerdo tenemos por el otro día ya ves que se nos ha pasado el tiempo volando muchísimas gracias por venir hoy al estudio de Popular Televisión a ti por invitarme y a ustedes ya saben nos vemos la semana que viene tras la siguiente y apasionante jornada de la Liga Rucecán nos vemos el próximo lunes muchísimas gracias por estar ahí Recuerdo de las boleras cuando rompía el silencio el eco de la madera de aquellos bolos tan recios las campanas de la iglesia la pizarra sobre el valle y el repicar de barajos que inundaban todo el valle que inundaban todo el valle